Sería bueno que te descalces. Estamos acá en este amanecer en el que todo es blanco. El suelo arcilloso y blanco, con algún resto de agua de lluvias anteriores. Y quizás más abajo, enterrado, el esqueleto de un animal inmenso, que podría devorarnos con facilidad. Pero en el horizonte, el tono es apacible, papel de calcar acuarelado, blanco transparentado, por la vastedad del planeta y la hora en la que transitamos. Este lugar, este gran vacío de la civilización. Parpadeá. Bien, ahora parpadeá otra vez. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que ves? El refrán dice, comience por vaciarse de color. Por favor, comience por vaciar sus ojos. Sería bueno que dejes atrás los zapatos, que sientas el suelo ligeramente húmedo, mientras caminas, mientras te adentras, en la solidificación del color blanco y sus variables, en el cielo, en el entorno, en todo lo que alcanza a reconocer la vista. Sí, eso está bien. Blanco y más blanco. Y más allá, más blanco.